En la transparaíbe, se enveren a la vacina, las mujeres que se reunían a jugar a las cartas, sin necesidad de asociación. Sí, sí, yo creo que sí. Eso yo un día les dije, mira, después de que habéis pintado y habéis hecho tal y cual, las que no hacemos de estas cosas, vamos un ratito a jugar, nos quedamos, podéis, pues la una sí, la otra no, cada una tenía que ver lo que es, empezamos a jugar y ahora pues es un vicio. No, eso no es un vicio, es que de hecho las asociaciones nacen por eso, las asociaciones nacen porque hay un grupo de mujeres que tienen los hijos pues rondando los 13, los 15 años y se dispongo de un ratito a la tarde y qué voy a hacer, pues después de fregar vamos a juntarnos un grupo de mujeres y qué hacemos, y empezaron haciendo pues manualidades o pintura o postura y luego ya pues cuando habíamos hecho la actividad nos quedamos un ratito para las cartas y luego ya pues a lo largo de los años se hacen diferentes grupos de una cosa, de otra, y bueno, y las asociaciones van cambiando un poco y de hecho nos encontramos que no hay relevo generacional porque las que vienen por detrás pues pues tienen otro ritmo de vida o dan importancia a otras cosas, para otras cosas sacan tiempo americano. Bueno, no sé, no hay más que ver que igual tienes una meréndola y pues los más jóvenes igual se marchan porque tienen que hacer no sé qué, las más mayores son las que friegan, las que recojan, las que ponen y las que quitan. Ahora, no sé si es lo que desgraciadamente sin darnos cuenta hemos transmitido en nuestras familias, que luego se lleva socialmente, porque igual resulta que en nuestras casas terminamos de comer y para cuando la hija se ha movido, bueno la hija o el hijo, se ha movido la silla tú has fregado, ama qué rápido eres, pues es que si no la día de la noche van a estar los cacharros en la mesa, o sea que igual estamos criticando lo que pasa socialmente, pero igual es lo que hemos sembrado desde nuestras familias sin darnos cuenta, queriendo no hacer raquete bien, pero que ahí no lo hemos hecho. O sea, el tema de la corresponsabilidad que hablábamos también el otro día, el programa, el tema de... Sí, porque ellos quieren, yo en el caso mío cuando ellos somos, quieren mi nuera y mi hija recoger ellos, pero no, iros, que yo lo hago porque tengo todo el día por delante, y les están agobiadas de trabajo, y los niños, digo no, no, el día que no pueda, sí, pero ahora mismo digo no, yo lo meto, yo no sé por qué, pero yo si algo tengo que hacer, me organizo para hacerlo, los jóvenes de hoy en día, y dame un paso, lo van a hacer todo mañana, uy, pero es que a mí me lleva la trampa, hay que hacer no sé qué, mañana, pero si igual resulta que hay que salir a dejar y mañana sale lloviendo, ¿ahora qué hacemos? Ayer cuando el tiempo lo permitía, fue mañana, y hoy que estamos en el mañana no podemos hacerlo, yo no sé si es nuestra generación, o yo hablo por mí específicamente, claro, yo no voy a generalizar, yo si tengo que hacer algo, lo hago, y luego ya veremos, o sea, somos de otro, pero vosotros vivís lo mismo, otra forma de pensar a la gente joven, mira, es que mañana, ya veremos el fin de semana, pero que ellos dan importancia a otras cosas, si llegará mañana, y si no pasa, a ver, yo no digo que es mejor ni que es peor, pero claro, ¿qué nos pasa? Pues que las que tenemos cierta edad, tenemos que convivir con las que tienen menos, y hay veces pues que traga saliva, y otras veces dices, ¿por qué tengo que tragar saliva? O sea, yo no respetaré lo que hacen ellos, pero también que me respeten a mí lo que yo pienso, ¿por qué tengo que pensar yo como ellos? O sea, yo respetaré que ellos no piensen como yo, aunque a veces me coman los hígado, 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 fántate, ya estás otra vez diciendo lo mismo, digo, a ver, cuando me demuestres que lo habéis hecho, ya cambiaré de tema, a ver, y bueno, también quizás por la relación que tengas con tus hijos, porque claro, si pasas de ellos que ellos hacen su vida, tú hacen la tuya, no vas a tener eso, si él vive en su casa, tú vives una tuya, te ves por navidades y en algún funeral, ya está, y no es dar prioridad o no dar prioridad porque si fuese algo que yo me lo estoy inventando ellos dirían, si no hay que hacerlo pero es que saben que hay que hacerlo pues si hay que hacerlo, ¡ando! y ahí es donde... mandase no, no, perdona la sensación que tú tienes porque esa tarea no se hace es de, ostras que esto, hay que hacerlo y para ellos no es algo prioritario pero igual resulta que pasa 15 días se va no sé a dónde y por no verlo voy y lo hago yo el hay que a mucha gente no le funciona hay que es, oye, Lourne ¿te importaría hacer para mañana esta tarea? la misma cosa, el mismo porco, diferente collar eso es, pero ¿tú estás segura que entiende cómo percibes tú la sensación que tú tienes? pues sí, vale, vale lo digo porque... no, si entiendo no necesitas así si estás así con... si me das más de, uh, sí, sí, ya, ya yo también soy más de, ya, hay que hacerlo pues ves, aquí cambiamos los papeles oye, es que tengo que cambiar la hija eso, cambia la hija tengo que cambiar la hija tengo que cambiar la hija sí, yo por ejemplo, yo qué sé cuando se murió mi abuelo había que hacer todo el papel y todas las cosas no sé quién, no sé cuántas hay que mirar esto pues hay que mirar a ver si... yo qué sé sí, lo que sé ay, bueno, bueno no, no, no y era que si miradas mira agarra las orejas para llevar no hay que hacerlo ya vale sí, sí sí, pues por eso cuando yo te decía digo, es que cuento mi propia experiencia que no tiene por qué ser como la de los demás no es que cuando uno cuenta lo suyo que es lo que vive en cada momento y eso, pues no ves Rebeca claro lo que pasa es que yo también a veces pienso en Amaya digo, es que esta es lista porque ¿qué pasa? es clandecita claro dice, 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 dice ya la hará ella yo creo que no estás de acuerdo pero no, es que lo tengo que ser no, es que lo tienes que dejar si hay algo que hacer que lo tengo que hacer y me está creando una preocupación que lo tengo que hacer ande y quítalo de medio ya, pero a ver, imagínate te voy a decir el ejemplo más tonto que se compren los pantones y hay que cogerle el bajo el ejemplo más tonto y es un pantalón que lo quieren estrenar ya pues habrá que ponerse a coger el bajo el pantalón a ver, Maricarmen Maricarmen que sí que la teoría me la sé de toda ya, pero el problema es que igual a la última hora que la van a ir a todos a todas Maricarmen la teoría la teoría me la sé toda 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 nunca puedo nunca puedo hacer algo que me haga sentirme mal si es cosa de ellos que la hagan si es que me lo sé todo me lo sé pero luego llega aquí de la cuestión luego llega aquí de la cuestión también te la crítica a mí desde luego no ahora a ver eso no es motivo para ni para cabrearte ni para no sé qué pero dices bueno qué cosas diferentes vemos yo no sé si es que ellos son así y son todos los jóvenes así o es con los jóvenes que me toca a mí más de cerca ni si son todos los padres como yo o son diferentes cada persona es completamente diferente y hay muchas veces que no tienen nada que ver tampoco con la generación y contra más cerca veas ves el pantalón tampoco tiene que ver con la gente no ves el pantalón porque como no te va a comentar contra la más cerca los niños eran como hijos y yo también otra hija y entonces mi madre era la que llevaba esto y yo bueno casi casi ahí sí que mi madre mandaba y me mandaba y que yo hacía lo que quería pero sí que me mandaba un poco entonces es que ¿cuántos años tenías? diría un poco 22 22 madre de dos hijos y viuda vale y entonces eso mi madre pues bueno fuimos a vivir yo en principio pensé irme a vivir con los críos pero luego todo el mundo decía que no pasa era vivir sola como al piso y tal debía de haberlo hecho igual pero como las cosas no se repiten ni hay que arrepentirse de lo que era hombre la madre te digo muy bien ¿qué haces señora que te da una chica? que te da una chica y el cariño el cariño de la abuela que te da una chica algo pues como íbamos allí tanto 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 y y el cariño de la chica